¡Aplausos! 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 Rocío Luna García, Verónica Arine Jiménez y Claudia Martínez. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y el último de los vestidos lo va a pasear por el escenario del caballero más joven. Solo tiene tres veces, se llama Lucía Gil. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos acabado mi vestido y queremos dar las gracias a todos los que han colaborado con nosotras. Muchas gracias a todos los que han colaborado con nosotras. Tengo un equipo estupendo, si no hay algo que os había hecho. Un beso para todos, a todos los que conocen. A lo mejor me ha gustado más aquí. Bueno, muchas gracias a todos por participar. A todos ustedes muchas gracias por prestar nuestra atención y hasta el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!